A ver, vamos a buscar... El Dubster? Dune, Dune, busquen, está alfabéticamente... El Dune, el grande Ir al para la derecha, buscarlo para la derecha Que así es verdad ¿Ya lo encontraron el Dune, chicos? Dune Boogie? No, Dune nomás, Dune, el grande, el grande Tote El mastodonte Apúrense, 17 segundos, chicos Listo, chicos, apúrense Mira que lo he dicho Se ponía Dune Paco, ¿viste que no lo confirma? Se ponía Dune Oh, Paco, pobrecito Paco Permiso, que quiero pasar Ah, no cogí el punto No puede ser... Permiso Perro, déjeme pasar Que quiero ganar esta... Recuerden que si nosotros ganamos, entre paréntesis Son menos puntos para ustedes Porque el primero recibe, creo que 6 puntos El segundo y así, ¿me entienden? ¡Aparte, hijo de puta! ¡Permiso! ¡No! ¡No puede ser! Me he caído ¡Aparta, abuelo! Vale, mierda Eh, ahora ya tengo ¡Ayudo! ¡Sí! Lo he intentado, lo siento, no se lo podía La madre es, no cofió Y alguien se queda a ayudarme Marecito Venga, lo voy a intentarlo Bueno... Voy a intentarlo ya Vale, está bien No hay problema, ayúdalo Es que por no elegir el túnel, no sé si pasa ¡Aven! Señor, avance, por favor, que doy cola Estamos aquí intentando ¡Aven! 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 Chicos, que me he caído Espérense No se puede No se puede Continúa Continúa Ve por el lado derecho Recuerden que estos parkour se van a caer Ten cuidado Oye Andri, te pasas Te pasas, te pasas Andri, te pasas ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ayuda! 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 Estefano me pasa ¡No! Increíble No me refiero a eso ¡Si se puede! ¡Si se puede! Me caí solo Hay otra parte O sea, más adelante No puedo pasar ¡Ya todos han pasado esta parte! ¡Estoy séptimo! ¡Que asco! ¡No! ¡Yo estoy séptimo! ¡Yo soy décimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Décimo! ¡Décimo! No, por dios Paco ¡Décimo! ¡Décimo! ¡Décimo y Paco! Me estoy apañando A ver si pasa Vale, Paco ¿Qué esco? Yo me la saco Siente adelante Siente adelante ¡Pero avanza! ¡Madre mía! ¡Ay, cómo! ¡Yo voy a intentar hacerlo a saco! ¡Señor! ¡Avance! ¿Por qué está ahí, señor? A ver, señor Emangel Por favor, permiso Que... No, 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 no No entiendo esta... ¡Sí! ¡Paso que voy a quedar! Yo me la paso así No, jamás me la hago Así sin querer Ya todos me están dejando atrás Todos me están dejando atrás ¡Júrate! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que hacerlo a saco ¿Puedo hacerlo a saco? ¿Cómo pasas eso? Yo soy, cuando en plan se chocó uno Y hace un efecto de cadena Y tiran todos No es de madera ¡Ya! Ah, te estás más adelante Vale, Steph Ok ¡Ya pasé! Lo siento, Emangel Discúlpame, hombre Pero... Quería pasar rápido Es que no... No me gusta estar último, ¿sabes? Ah, por ahí no era así ¡Permiso, señores! ¡Gracias! Gracias por el... ¡Me la hice! ¡Uf! ¡Me la hice! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! ¡Ah! Me has empujado De esta vista Y esa parte es difícil No te caigas por tu culpa Que me diste este peligro Andrew siempre anda chocando Él sí mete mucho... Mucho ni... Mucho ni... ¿Cómo se llama? Nivelación ¡Ay, ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¡Ayuda! Si nos organizamos Lo hacemos bien Con calma, con calma ¡No! 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 Quinto Vamos a esperar Vale, señor Luis Ya, usted primero Señor Luis Si no puede no hay problema No lo voy a chocar No puedo No puedo Tengo que pensar ¿Cómo se pasa con esta mierda? Es que hay que hacerlo con calma Hay que encima Te lo ponen de lado Para que tengas que maniobrar Asco Hola God Ese no soy yo No Si andas chocando Nadie va a pasar No, no Un ratito Un ratito Un ratito Nadie pasa Eh... No wey La cosa no es estar dos horas Espera A ver... Ya, despacio chicos Vamos a hacerlo despacio Pero que hiciste pelotudo No fácil Nooo Hay que hacerlo A ver man que soy yo Soy yo Soy amigo Ya sabes Despacio Despacio Me he confundido No nos vamos a chocar por favor Que es muy peligroso Vale Respeto Despacio Ya me quedé atorado Yo soy amarillito Ya pase ¿Qué ha sido el lecho que ha hecho esto? Si, vale Tranquilísimo Hay dos personas en un cubo Señor Acelere Con cuidado Por favor Con cuidado Si, hágalo despacio Es que esa mierda no hay trapa tío No se puede señor Solo no me haga caer Que me voy a enojar mucho Ya, ya toca el punto Si, ve por ahí nomás Si Paco, Paco Ve por ahí Ve por ahí No te choco Porque si no luego me vas a chocar Y no nos vamos a hacer amigos Entiendes O sea La canción como se llamaba Del amigo fío ¿Cómo se llamaba esa canción? Mmm... ¿Cómo era? Yo soy tu amigo No, no, no Otra de... Los amigos son amigos Esa, esa La canción es Los amigos son amigos Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Me atoro acá No puedo pasar esto No, no, no puedo pasar esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo hice Adelantando a Paco No, no, no A Paco Digo, a Juan Luis, Luis ¿Por qué me hiciste aquí? Que puta mierda tío Todo el puto rato Maniobrando aquí media hora Porque no me he cargado Ya casi Ya casi Oye, tengo que ir para allá Vale Me caí Stefano, no me digas que sigues ahí No paso Es que hace tiempo que no practicas Por eso es que ya... Porque te has faltado tantos domingos que... O sea, estás un nivel inferior que cualquier No pasa Es que nosotros creo que ya estamos cerca Yo quiero alcanzar... Andrew, ¿por dónde van? Chicos, a ver, Adri Ya a la meta casi Ya llegó a la meta de Andrew, creo Bien No, ¿cómo que bien? Wey No puedo permitirlo No No, mejor para mí Porque... Pelea a muerte, Andrew Pelea a muerte Estoy sexto También voy a llegar a la meta, ¿vale? Ya, tú puedes llegar No, tú puedes No, no Nervioso Ponte nervioso Va, Andrew, va Sí Fíjate Adri aplicando la psicología inversa ¡Cállate! 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 Quiero ganar yo Quiero quedar segundo Madre mía Yo ahorita los alcanzo, chicos O sea, estoy sexto El tirero va a Andrew como... ¡No! Ya llegó Luis Ya llegó Luis No puede ser, Luis Silva Ha llegado segundo Luego... Ahí va... Cuarto a Andrew Good va a llegar quinto El Andrew me va a pegar... El Andrew me va a pegar una paliza Qué horrible Qué horrible Qué vamos Usted siempre desde la primera vez que se conoce Ya no me importa ganar Me importa reventar a Sayu Sí, eso, de lo que digo Ustedes van a... Literalmente entre ustedes se van matando todas las partidas No hay... No hay nunca un par de tregua Me he sentido... Me he sentido... Me he sentido como... Como Mufasa Me he sentido matigrado, literal Vale... Sí señor Estoy solo del lado, hoy Un toque de gracia Emangel... Te dije que cogieras el dune Por eso sigues ahí Mira quién te va a pasar Soy yo Recuérdame unos puntos para ti Ponte ser nervioso Ay... Posiciónate, Wood Posiciónate A ver, no me dejas cambiar el jugador Ay... No, veinticinco segundos ¡Sí! ¡NF! 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 ¡Qué malas personas! ¡Que pena the pół! ¡Que pena! Ha quedado ahí Encima yo me he quedado Ayudando una persona Y si ya sé ¡Ya sé! ¡Madre mía! ¡No! Es que... A mi me han pasado ¡Tú me has pasado! Porque Andrew y Estefano No paraban de tirarme O sea, a mi estaban A toque Y apur... Avanza, avanza y eso vamos a grabar los puntos encabezando juanda segunda posición y luis va a ser la posición rey pollo tan buenas las posiciones recuerden que los demás pueden ganar igual ahí tienen los puntos general y ya se ordenó pues a partir de ahora voy a quedar en quinta la posición texta porque André me va a estar comiendo